El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado Y prepararon la cena pascual Al atardecer se sentó a la mesa con los doce discípulos Y cuando estaban comiendo les dijo Yo les aseguro uno de ustedes me va a traicionar Ellos muy tristes empezaron uno por uno a replicarle No seré yo señor Pero él respondió Uno que ha comido conmigo del mismo plato Es el que me va a traicionar El hijo del hombre sigue su camino Como está consignado acerca de él en la escritura Pero hay de aquel que va a traicionar al hijo del hombre Más le valiera no haber nacido Judas el que lo estaba traicionando le replicó No seré yo rabí Y Jesús le respondió Tú mismo lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es la mesa de las confidencias Es la mesa del amor Pero también de la traición Y es la mesa en la cual Jesús Tiene una confianza infinita con sus discípulos Y por eso les dice Ha llegado mi hora Llegó la hora de dar el gran testimonio de amor De entrega De que yo quiero cumplir la voluntad de mi Padre Pero de que yo también quiero manifestar mi amor profundo A la humanidad Al pueblo de Dios A toda la creación Que yo quiero dar mi vida Para que el mundo entienda Que Dios es amor Para que el mundo entienda Que Dios es perdón Para que todos entendamos Que aunque el mal esté conviviendo conmigo en la misma mesa Yo no puedo manifestar odios Ni violencias Sino que debo aprender a compartir Y con valentía como Jesús Seguir adelante Seguir paso a paso El designio del Padre Señor Que nosotros Como tú Seamos valientes Para cumplir la voluntad del Padre Hoy, mañana y siempre Que nos bendiga el Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Amén Estiva